Bueno, bueno, que texto Bueno, bueno Ostras, adiós Soy Alejandro de 11 años, ya sé que soy pequeño Pero espero que os guste este mapa, tenéis dos opciones Más fácil, pero más larga Y una más corta, pero más difícil Al final del mapa tendréis mis otros mapas para jugarlos Tiene 11 años, Fargan, tienes que decirle a este niño de 11 años A ver, deberías estar estudiando Tiene un pequeño favoritismo por Fargan Pero te apoyo igual, Willy Ay, muchas gracias Muchas gracias Nosotros vamos a ir al pro Eh, no sé yo, eh Puede que cambie de opinión también, eh Bueno, 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 bueno Pero este hombre, ¿quién se piensa que somos? A ver Esto lo hacemos, Willy, mira Es así, es un golpecito, es un golpe más sutil de lo que parece De hecho, mira, mira, mira Toquetea, toquetea, ole Es verdad, igual tienes que ir por el otro camino No, 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 me gusta este Tiene 11 años, eh Yo con 11 años estaba comiendo arañas en el parque ¿No decías que no te gustaban? Ya, porque Se me está complicando, eh Tuve un empacho de arañas Y este niño con 11 años hace... Con 11 años hace... ¡Ahhh! Este niño con 11 años estaba... Eh... Cazando mamuts ¿Cómo? ¿Te he ido todos los golpes? Me he ido todos los golpes Voy a tener que ir por los noobs, la verdad ¿Qué dices? Yo voy por los pros, tío Venga, voy en uno ¿Cómo? A ver más flojo de lo que parece Y ahora sí, estoy pegando... ¿Por qué no reinicia todo el rato? ¿Estamos haciendo algo mal? Bueno, yo estoy metiendo Muy bien Willy, estás increíblemente pro Bueno, yo es que voy de más a menos Estás increíblemente pro, Willy En este mapa de... De 11 años No reinicéis dentro del tubo Bueno, es lo que quiera, niño Oye, eh Respetale, que tiene preferencia por mí Que para uno que tiene preferencia por mí Eeeh... ¿Cómo se llamaba este niño? Voy a ir de a su cole Alejandro 11 Bueno, bueno, bueno No, 11 eran sus años Alejandro... Alejandro 11 Engañí para 11 Eeeh... He ido por ahí y me han robado O feo Me han robado también, eh No, no, yo he... Me he cambiado A mí me engañas una vez Pero... Bueno, yo... Pero tres no Sí Varíame Puedes engañar, varías, de hecho Ah, vale El... Pero estaba mal hecho el tubo, ¿verdad? No lo sé, eh Puede que sí Aunque lo dudo Están aprobados, eh Es su tercer mapa O sea, piensa que este niño Tiene el culo pelado, eh Porque no tiene pelos todavía, claro Eso es verdad, eh No, pero me parece increíble Que un niño de 11 años Haga estos pedazos de mapas Cuando nosotros... A mí me parece increíble Me parece increíble Yo sería incapaz Lo tengo que decir Lo reconozco Chapo, eh Vale, perfecto Chapo por este niño ¿Te reinicia esto? ¿Sí? Y además lo hace perfecto Para que te reinicie, eh Ojo Bueno, la suerte de Fargo Bueno Hubiera sido espectacular Que hubiera salido eso, eh Eh, así es como lo acabo de meter yo ¿En serio? Sí, dándole aquí Podéis ir por el lado del noob, eh Yo no te voy a poner una etiqueta de noob Eh, perdona Lo has hecho de rebotando Así que cállate Vale, tú tampoco lo estás intentando hacer Mucho mejor Pero es que no sé qué tengo que hacer ¿Tengo que ir despacito o cómo? Bueno, pues un poco más fuerte Porque si no, no caes ¿Pero cuál de los dos vale? Eh, cualquiera Yo creo que es el de aquí Mira, este mismo te sirve Ese no, eh Eh, no ¿Por qué reinicia? Si hubiese botado en la esquina Y te hubiese empujado Que yo no he reiniciado Que tengo ganado Ah, que reinicia él El niño que he visto es Es el niño El niño de hace años Es Alejandro No soy Alejandro el que me ha reiniciado Me voy a pro, eh Yo también Yo no quiero nada Saber nada Dios ¿Tú crees que se le acaba de hacer esto? Este niño ¿El qué? Si este niño ¿Crees que es capaz de meter los hoyos? Que no se está poniendo a nosotros Sí, eh Además los mapas están aprobados Este mapa está aprobado Te has ido a pro ya Te has ido a Anub, eh Te he visto, eh Te has ido a Anub, eh Te has ido a Anub, eh Te has ido a Anub Pues al final va a tener pelos en los huevos, eh ¿Ves cómo era más fácil de lo que parece? Ay La verdad es que sí Desististe en el peor momento, eh Eh, pero he vuelto Hay muchas metas ahí No sé dónde meterla, la verdad Donde puedas Como la vida misma Pero es que no sé a dónde es Es aquí Ahí, ahí vas bien Pero he dado, he dado, he dado al... Hay que dar a la... ¿Aquí? Bueno, bueno, no, no, no Ahí Ahí Perfecto A ver, es más fácil la que tienes aquí al lado, eh ¿Cuál? Vale Hay que tirar con una fuerza que... La que quiera el niño Vale, el pro Pues lógicamente Pro A ver, es que claro Me pones un hoyo en uno Y yo me pierdo Yo... Me pones un hoyo en uno Y yo no puedo fallar esto ¿Entiendes? Vale, me ha rotado Tengo que hacer... Tengo que hacer el hoyo en uno A ver, si este niño... Eh, hoyo En uno Pero os podéis quedar en la esquina Os podéis quedar en la esquina Hoyo en la curva Pero el pro está detrás Está, el pro Dios, el pro ¡Oh, qué bueno, Willy! ¡Pruuuu! El pro eso, eh Ha sido bastante suerte, la verdad Eso se podría... Es calcular la fuerza y... Ya está Le quito peso, eh Como... Qué humilde Eres muy humilde, Willy Deja de ser tan humilde ¡No! Bueno... No... ¿Algo que decir a este niño? No, no Está bien, está bien Eh... No me puede reiniciar aquí Porque sería ilegal Vale Este niño no puede ir a la casa En siquiera Eh... Me acaba de reiniciar ilegalmente Alejandro 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 No lo sé No lo sé Pero este puede ser... ¿Y si sale el Bionte Que hizo un mapa hace muchos años Y ahora estamos jugándolo? Alejandro, por Dios ¡Había llegado Alejandro! ¡Alejandro! Vamos a la mina Menos mal Un mapa de aventura Esto espero que no haya que meterlo en uno Si no me voy a poner muy nervioso Bueno Hay un molino ahí que... Tres veces me ha parado No, no, no A ver todas También Cuatro ¿Qué? Y la quinta he fallado en el golpe Y he fallado la sexta Vale, me ha mirado todos los golpes Y he fallado otra Va a ir más flojo de lo que parece Fargan Mucho más flojo de lo que parecería, eh Bueno, es que el molino es espectacular No doy ni una, eh ¿Qué? Doce golpes, tú Bueno, antes me he ido a todos, eh Así que... Ahí está No, es que claro Es que luego... Es que son dos veces lo que tienes que pasar el molino Es espectacular Eh, niño Mañana en el cole te espero Ha sonado feísimo Eh, y lo en Twitter Y lo en Twitter Otra vez por un lado Yo si no te importa voy al pro No he entendido muy bien ¿Qué hay que hacer en el pro, eh? ¿Qué dice? Ostras, Willy, que bien, eh He copiado la estela, claro No, he copiado fuerza Más que estela Oh, el pro Pues si quieres pro Madre mía, si yo soy... Ha sido al lugar idóneo Vale Le gusta el baloncesto, eh Qué tierno Qué bonito Porque le recuerda al colegio Oye, me estoy poniendo muy nervioso con este baloncesto Madre mía Madre mía Es la fuerza justísima, eh No, no Hay que hacerlo increíble Yo otro día fui Cuando estuve en Nueva York Fui a ver a los... A los Nets ¿Ah, sí? Sí Pues qué bien, eh No soy yo muy fan del baloncesto Pero me lo pasé muy bien, la verdad Hacen... Vale, hay que tirar así Y... Perfecto No sé muy bien qué hay que hacer Pero... Esto Supongo que eso, sí Yo tampoco sé muy bien, eh Muy bien Copiando escena Bueno, y que al... Y que al... Pero, eso no en uno ¿Algún problema? Ninguno De hecho, lo toma Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¡Ah! Se ha ido por... Willy, ¿ya te has ido por el noob? Willy, te has ido por el noob Me he ido por el noob Es que cuando he visto yo en uno Sé que vas a meterlo tú perfecto Y... Pues no lo he metido, eh No lo he metido Y sigo fallando, eh ¿Cómo? ¿A dónde es? Pues es que yo los de curva Esos que son una curva Soy malísimo ahí Que uno hay que saber ¿Dónde están las fortalezas Y las debilidades? Eso es una cosa muy importante En la vida, eh Ah, Willy Bueno, espérate Que yo estoy hablando mucho Y llevo siete golpes Ah, tío ¿Vamos? Madre mía, siete golpes ¡No me paran de robar! ¡No me paran! Ah, es que esté muy difícil, eh Vamos, venga Me voy por el noob No, no me voy a ir, tío O sea, se acabó Lo voy a intentar, tío Me voy a ir a mi esquina Tienes que ir recto Tienes que ir recto No, vamos a ir a mi esquina Si no me paran de robar Vamos a ir a mi esquina Ve recto, ve recto No, pero ¿por qué vas a la esquina? ¿Ves recto? Ahí ¿Ves? Me está dando clases el que Pues no, podrías haberte venido por aquí Si tanto te lo sabías ¡Madre mía! ¿Quién viene a irle por el noob? ¿Sabe lo que significa Consejos vendo que para mí no tengo? Sí Eso yo Un broma porque aquí me hubiese caído 84 veces Pro O sea, este niño Este niño, fíjate Vamos a ver lo que Vamos a analizar este niño Que ha cambiado el suelo ¿Vale? Y encima se ha hecho un mapa doble Es decir Ha hecho un mapa Ha hecho un mapa de camino de pro Y un mapa de camino de noob Se ha hecho dos mapas Sí Cuando solo utilizamos uno O sea, podría haber hecho directamente El mapa de pro Y ya está, ¿sabes? Ya está Y podría irse Yo si puede ser De hecho me iría escondiendo Porque le voy a perseguir A ver, tienes que demostrar Que esto puedes hacerlo La verdad, Will Yo lo he hecho en uno También te tengo que decir Por si no te quieren liar ¿Sabes? Por si no quieres que se te complique Sí, ya Te voy a dar dos o tres golpes más Y me voy a correr Vale, vale Muy buena Pues voy a hacer unos cuantos golpes más también aquí Vale, vale, vale Bien, bien hecho, ¿eh? ¡Ojo! Creo que el suelo ese también se mueve, ¿eh? Sí, sí Creo que va a dar bien 15 De 1 a 17 O sea Aquí sí Yo me he hecho yo en uno, ¿eh? Super pro Regalando golpes Super pro Ah, ¿por qué está? Super pro Madre mía Esto es el super pro Tío, este hoyo está entrando epilepsia, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo he tocado, ¿eh? Venga Venga, tío Copiando Estela Copiando Estela Copiando Estela Ojo, hay un hackeo pero es inmisible Por ahí, está en el camino Vale, vale Vale, pues es suerte Tira fuerte y... Hackeado Me voy al pro, ¿eh? Pero bueno No sé qué hay que hacer, ¿eh? Hay que tirar muy fuerte por lo que veo Ah, bueno Joder, qué velocidad hay que tirar No me lo puedo creer Me han robado en el último ¿Te han robado en el último? Sí, de hecho, bueno He entrado pero en realidad he fallado Mira, mira Yo voy rebotando en todos Pero no me lo quiere dar Ahí vas bien Ahí vas bien Ahí vas bien Mira, mira, mira No Pues creo que está robando este niño Aprovecha ya que estás aquí Y voy por el otro camino Nadie te va a decir nada Ay... ¿Y aquí qué hay que hacer? No sé, pero ¿no tienes ganas de que este... Este suelo cambiarlo? Sí, porque me marea Tiene como textura el suelo, ¿eh? En algunos momentos sale como... Tela Este es tu último disparo Espero que no te pongas nervioso No No Qué vergüenza Pues voy a seguir con el pro, ¿eh? Tirar muy fuerte No me lo puedo creer Como me acaban de robar No me lo puedo creer Como me acaban de robar Tirar muy fuerte Sin pasarse, pone Sí, sí Si me han robado la primera Lo he visto A ver Esta vez es posible Esta vez es difícil Pero entonces si nos quita 10 golpes Eh... ¿Para qué vamos a meterla? ¿Pero dónde está? Vamos a usar la V, ¿vale? Un momento para mirar Que está de aquí A través del... De los árboles Bueno, bueno, bueno Mira, ¿estás viendo la meta? No, no ¿Dónde está? Al fondo O sea, se ve desde... Me he perdido Arriba, arriba, arriba Me he perdido por el bosque Nada, es... Literalmente es imposible Pero voy a intentarlo Pero... ¿Pero dónde? ¿Dónde? Eh... Fuerte Tira fuerte y la verás ¡Hostia! Casi la meto Nada, tío Podría haberlo tenido Aquí podía haber ganado el mapa No es tan difícil, eh Es un poquito de suerte Bueno, bastante suerte De empujar Ahí, ¿no? Nos tocamos Olo, qué fuerte ¡Oh! No me lo creo, tío He estado a punto de darla Varias veces No Estaba dentro No ¡Oh! ¡Oh! Lo está haciendo... Qué tensión, eh Alejandro De 11 años No, tiene que estar súper tenso Ahora mismo, eh ¡Qué bueno, Willy! ¿Lo has hecho, no? No Me queda un disparo ¡Ay, tío! ¡Qué vergüenza, tío! Pero es que he estado a punto De tocarla varias veces Yo también, eh El primer golpe casi va adentro ¡Ojo! No No, no, no Os quitará 10 golpes O sea, si metes esta Son 10 golpes menos Por lo tanto Es tu disparo de oro ¡Ah! ¡Ah! Ahí te han robado, eh 10 golpes menos ¿Qué hubiese pasado con 10 golpes menos? Pues no lo sé Vamos a verlo Oye, muy bien, eh Increíble Ha hecho Este niño Alexito Ha hecho un mapa mucho mejor Que cualquier persona mayor Muy buen mapa Muy buen mapa Muy buen mapa A ver qué hubiera pasado Con 10 golpes menos El que lo hubiera dado Dios, te he ganado de 40 No hubiera pasado nada, la verdad No hubiera pasado absolutamente nada El que lo hubiera dado ¿40? ¡40! ¿Pero qué ha pasado? Te han robado algo Mira que yo me he hecho un 1-17 yo, eh Creo que te han robado Ah, tú has hecho un 2-17 y un 4-17 Me he ido varias veces, eh No sé Muy bien jugado, eh Alexito Soy fan tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.